Y hay una cosa importante que han hablado al final, el poder de las hierbas. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay un tópico que se dice que es, me hago un corte y me muero con una infección. Es complicado porque el conocimiento de las hierbas existía antes y existía bastante y era bastante importante. Como he dicho antes, ¿qué problema había? Pues que si vivías en una capital no hay problema y tengo dinero, me voy al judío o al musulmán y él me va a operar incluso de una hernia o de una catarata. De hecho lo hacía. Como he dicho antes, Abul Casís se publicó seis siglos después su obra porque hoy en día los instrumentos de cirugía son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. No ha variado prácticamente nada. ¿Y si vivo en un pueblo? ¿Y si no puedo acceder a una capital para curar a alguien? Pues en ese caso, quien se carga realmente de curar a la gente no eran otras que las mujeres. Las mujeres poseían un conocimiento de hierba ancestral, heredado de madres a hijas, que nos va a explicar a continuación María Ángeles, cuando quieras. Le tengo con ella porque, téngalo en cuenta, en la edad media no se quemó ninguna bruja, pero sí que hubo mujeres que consiguieron curar a muchísima gente. Cuando quieras, María Ángeles. Yo no sé quién es ese hombre, ni sé quién es esa tal María Ángeles. Yo pasaba por aquí, me he levantado temprano esta mañana y me he ido a recoger unas cuantas hierbas que necesito para realizar mis remedios. Pues mirad, he traído laurel, he traído laurel, que laurel es una planta muy relajante. Cuando las madres vienen a decirme, ay, es que mi hijo no deja de llorar, les quemo unas hojitas de laurel y el niño se queda roque. Porque es tan relajante, también lo utilizo en tisana. También he traído, pues, artemisia, manzanilla. Uy, la manzanilla la no utilizo muchísimo porque las sanadoras tratamos a hombres y a mujeres. Y los hombres del campo se les meten mogollón de cosas en los ojos y con esta hierba, que es la manzanilla, les pongo unas tisanas en los ojos que los tienen completamente llenos de legañas y se los curo. Y lo que sobra les digo, bébetelo, qué bueno para la barriga. Y también he traído siempre viva, la siempre viva es buenísima para las almorranas, la utilizamos muchísimo. También de estas salvias, tomillos, romeros, todas estas hierbas las necesito y sobre todo esta, el rabogato. Si hay alguna hierba que no me tiene que faltar, en mi casa es esta, el rabogato. Porque en tiempos, en mis tiempos... Ay, por cierto, si no me he presentado, mi nombre es Catalina Cutanda. Yo nací aquí en Zaragoza, en el año 1440, o eso dice mi madre, o decía. Soy sanadora, curandera, partera y tengo muchísima fama en los alrededores porque soy una de las mejores. Yo aprendí mi oficio, pues como se aprende en los oficios, acompañando a otras parteras, a otras sanadoras y como soy muy avispada y muy lista, enseguida tuve muchísima fama. Una fama porque resolvía los problemas súper complicados rápidamente. Tenía tanta fama que no solamente me llamaba la gente del pueblo, también me llaman la nobleza. Sí, precisamente fue por un parto que asistí y que os voy a contar porque soy tan famosa. Pero de todas maneras, a veces tenemos problemas. A veces nos llaman brujas. A veces nos llaman brujas y además hay un libro que ronda por ahí que se llama El maleus malificarum. Madre mía, hasta el nombre da miedo. Y ahí cuentan cómo cazan a las brujas, las torturan. Dios mío, realmente eso sí que da miedo. Pero yo sé que algún día, algún día se arrepentirán. Pues como os decía, realmente me hizo famosa porque en una ocasión me llamó Isabel de Caballería, que es una noble zaragozana muy importante, que se casó con Pedro de Francia, que estaba emparentado con los reyes de Francia, el primer señor de Bureta. Lo que pasa es que su matrimonio duró muy poquito. Enseguida se murió el señor y Isabel estaba encinta. Entonces, claro, cuando se murió el señor, tenía que parir y quería que el hijo estuviera vivo para poder llevarse toda la parte que le correspondía de su marido muerto. Así es que me llamó a mí porque como soy la mejor, pues ahí que me fui. Sí, porque ella sabe que se mueren muchas mujeres y muchos niños. Y ella también tenía que asegurar la legitimidad de su hijo. Por lo tanto, llamó a unos notarios para que estuvieran en el parto. Madre mía, no os podéis imaginar lo que fue eso, pobrecita. Ella gritando de dolor. Aquellos dos hombres sentaron en la habitación y se pusieron a revisarlo todo. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero no veis que esta mujer está aquí, que se está muriendo de dolor? Y ellos miraron hasta debajo de la cama, en los baúles, para ver si había un niño, por si nacía este niño muerto, poderlo cambiar por el niño. Bueno, la verdad es que todo fue muy bien. Y mientras Isabel se retorcía de dolor cogida al cincel, yo misma corté el cordón umbilical de aquel niño, Juan, se llama Juan. Y estoy muy orgullosa porque tanto madre como niño están perfectamente los dos. Y los notarios dijeron que sí, que ese niño era niño legítimo y ella pudo tener toda la doter de su marido. La verdad es que nosotros tenemos nuestro conocimiento de una manera ancestral. Nos lo han llevado de padres a hijos. Hay otras que han tenido más suerte que nosotras, son nobles casi todas, y van a los monasterios. Y en los monasterios, allí han aprendido a leer, a escribir y todas las prácticas médicas. Por ejemplo, lo que la gente piensa es que los monasterios solamente tenían esas prácticas médicas los hombres, pero no. En esta edad, las mujeres tenían las mismas prácticas médicas. Y en los monasterios de mujeres y de hombres habían las mismas normas y funcionaban de la misma manera. Así es que todos iban allí a curarse, tanto en los monasterios de mujeres y de hombres. Incluso había navadesas que gobernaban en monasterios de hombres. En ese momento, la mujer en la iglesia tenía un poder importante. Bueno, pues hace unos cuantos años ya murió, había una abadesa en Alemania, que ha llegado noticias hasta nosotros de la famosa caída de esta señora y del guardia de Wiggen. Esta señora es una señora muy lista, muy lista. Esta señora era escritora, era compositora, era médica, conocía el poder de las plantas, tanto como nosotras. Lo conocía absolutamente todo, además, porque tenía visiones, tenía visiones y además hacía profecías. Yo creo que a esta llegará un día que la harán santa, porque era muy lista. Bueno, pues esta señora escribió otros libros, uno que se llamaba Física y otro que se llamaba Curare et Sanare. Yo no sé leer. Así es que muchas de las cosas de estos libros también me han llegado de forma oral. Y muchos de los remedios que ella utilizaba, también nosotras, las sanadoras, las curanderas, también los utilizábamos. Pero mira, una de las cosas más curiosas que oí de esta mujer es que fue precisamente ella la que decidió poner lúpulo en la cerveza. Qué lista. Se dio cuenta de que el lúpulo, que también lo traigo aquí y lo podéis ver allí, el lúpulo conservaba este brebaje durante mucho más tiempo que todas las hierbas que le iban poniendo anteriormente. Y no solamente conservaba este brebaje, sino que le bajaba la líbido a los hombres. Lista era ella. No sé si se habrán dado cuenta alguna vez. Pues, gracias a ella, realmente salvó a mucha gente. Porque estos brebajes que les ponían estas hierbas, además de que volvían loca a la gente, porque las hierbas algunas eran alucinógenas, en otras ocasiones se estopeaba la cerveza y morían precisamente por estos brebajes estopeados. Además de las monjas, tenían muchos problemas estos monasterios, porque el poder que estaban alcanzando estos monasterios en la Edad Media, a la Iglesia de Roma no le hacía ninguna gracia. Así es que, había muchísimas prohibiciones que iban lanzando desde Roma, hasta que esta medicina, que le llamaban medicina monacal, pues, fue prácticamente desapareciendo y metiendo a monjes y monjas en sus monasterios, en lo que nosotros conocemos, ora, el labora y no hagan nada más. Porque este poder que estaban consiguiendo, pues, no les gustaba. Pero afortunadamente, al mismo tiempo que iba perdiendo el poder la medicina monacal, empezaron a salir de escuelas médicas, por aquí, por allá, porque, claro, estas no le tenían que rendir cuentas a la Iglesia. Y fijaros lo que hacían. Habían cogido la medicina, pues, que llaman grecorromana, pues, un tal Dioscórides, Galeno, Aristóteles, Hipócrates, menudo nombre, ¿verdad? Pues la estaban utilizando de nuevo. Y no solamente eso, sino que también estaban utilizando las técnicas estas nuevas de los moros, de esos que están ahí abajo. Yo no he, yo utilizo eso, yo soy muy cristiana. Yo ese tipo de cosas no las utilizo. Pero yo sé que en el sur hay gente que es muy famosa y que cura mucho. Y que incluso nobles cristianos están allí y van allí cuando tienen enfermedades. Pero bueno, estas escuelas realmente estaban recogiendo todo esto. Y los que salían de allí ya salían titulados. Eran médicos y médicas. Porque allí trabajaban todas, incluso había un grupo de mujeres, las mujeres de la escuela de Salerno, que tenían como maestra a Todota. A esta señora, Todota de Salerno. Esta señora también conocía muy bien todos los poderes que tenían las plantas. Y también escribió muchos libros sobre las capacidades de las plantas. Algunas cosas que no tienen mucho sentido, pero otras que sí que seguimos nosotras utilizando. Escribió un libro única y exclusivamente, porque lo que sí que sabían todas las mujeres de la escuela de Salerno era mucho sobre las enfermedades de las mujeres. Y escribió un libro. Un libro que solamente se dedicaba precisamente a las enfermedades y dolencias de las mujeres. Y fue muy valiente. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo esta señora que la no concepción de los hijos, la culpa tanto la tenían las mujeres como también la podían tener los hombres. Madre mía, madre mía la que se montó cuando soltó eso. Y también dijo que había que utilizar hierbas como las amapolas rosas, el opio, para acalmar los dolores de las mujeres. Eso estaba prohibidísimo, pero claro. Las sanadoras siempre lo hemos sabido. Aquí la tengo yo. La amapola rosa es mano de santo con dolores. Mi mano de santo. Lo que pasa es que yo la utilizo, pero no lo digo. Esto no se puede decir. O lo escondo. No se puede decir, pero sí que la utilizamos. Porque vosotros estáis pensando, esta señora, además de curar, puede envenenar. Por supuesto que sí. Precisamente, ese era el poder que nosotros teníamos guardado. Ese es el poder por el cual nos señalaban y nos decían que éramos unas brujas. Después de todo esto, realmente, la medicina en la Edad Media era una medicina que se hacía no solamente como hombres, con hombres, sino hombres y mujeres. Eran los que practicaban esta medicina. Estas tres mujeres son las representantes de estas medicinas. La medicina monacal, que puede estar interpretada por Idelgarria de Wigel y por muchas otras abadesas en esos monasterios. Perdón. Que fue la propia iglesia la que terminó con ella. La medicina popular, representada por Catalina Putanda, que fueron perseguidas y aniquiladas durante muchísimo tiempo. La medicina, que ahora conocemos como la medicina científica, que comenzaron en escuelas como la escuela de Salerno, representada por esta mujer, que fue trota de Salerno, que también tenía el poder de curar, pero que a partir del siglo XV ya se encargaron de olvidar las autorías de las mujeres de una forma sistemática para que ellas no tuvieran tampoco el poder de la medicina. Fueron sus propios compañeros los que terminaron con la medicina de mujeres. No les dejaron entrar en la universidad. La edad media, en realidad, para las mujeres y para las sanadoras fue una edad buena porque sí que podían trabajar y no tenían ningún problema. Incluso, como tampoco habían tantos médicos y mujeres, las sanadoras, como Catalina, como yo, eran necesarias. La población era muy grande y no habían suficientes médicos y médicas para atenderla. Así que convivimos durante mucho tiempo. Actualmente, afortunadamente esto ha cambiado pero a partir de aquí de los 15 hasta el siglo prácticamente finales del XIX la medicina ha estado en manos de hombres porque el poder porque el poder porque el saber es poder y el poder se decidió que no podía estar en manos de las mujeres. Si quieren saber algo más estoy allí. Muchísimas gracias. Bueno, es algo bastante interesante esto. Sobre todo lo que ha dicho. Realmente, ¿cuándo empiezan a se empiezan a buscar las palabras brujas y empiezan a buscarse brujas? Con un libro llamado Milo Maleficorum 1476. Es decir, es el renacimiento cuando empieza la caza sistemática de mujeres que son brujas. Y otra cosa importante, en esa época todo ese conocimiento y el libro que habían escrito a que unas mujeres los taparon, les echaron encima una manta y sabemos que son suyas como por ejemplo Crócula de Salerno porque sus contemporáneos leyeron diciendo no, no, era una profesora y supieron eso. No me pregunten por qué nos dio en el nacimiento les dio por por quitar a las mujeres de la historia. Yo tengo una teoría muy sencilla. Cuando viene el nacimiento vienen los grandes clásicos Grecia y Roma y como digo siempre si Roma es machista Grecia es machista multiplicado por 10 y seguramente tratando de evitar aquellos clásicos los enterraron del todo.